El alcalde de Puerto Jiménez, Enrique Cegnini, dijo que están trabajando en la elaboración del presupuesto donde se están incluyendo los 950 millones de colones provenientes de Judesur. Esos recursos son del superávit de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur que fueron autorizados por la Asamblea Legislativa como parte de la Ley de Creación del Nuevo Municipio, la número 10195. Precisamente la semana anterior, Jorge Ocampo, presidente ejecutivo del IFAM, acompañó al alcalde a una reunión en la Contraloría General de la República, donde conversaron sobre temas de presupuesto para el cantón. A esto se suman los recursos que esperan recibir del MOP por la Ley 8114, que serían alrededor de 850 millones de colones que van destinados para el mantenimiento de la red vial cantonal. En este caso ya teníamos un presupuesto prácticamente armado, pero al asumir los recursos del IFAM tenemos que suspender ese presupuesto que tenemos para incluirle lo que nos va a aportar el IFAM para ya nosotros asumir la recolección de la bancera como tiene que ser. Entonces vamos a ahorrar unos días más armando el nuevo presupuesto y esperemos en Dios que se supirman o publican los 950 millones que aportaría Jove Sur. Si eso sucediera sería un éxito porque arrancamos con recursos que es lo que más falta nos hace. Uno de los aspectos que les ha complicado es el tratamiento de la basura, para lo cual trabajan en la búsqueda de una solución. Nos ha ido bien en realidad porque es una experiencia nueva tanto para los regidores como para nosotros y es un reto bien duro, pero lo que más nos ha afectado es el que Golfito haya cortado los desechos sólidos. Entonces nos dejó una herencia bien fea, que son todos los residuos sólidos, pero aparte de eso hemos ido haciendo las cosas bien, gracias a Dios y con apoyo de las instituciones, de la mejor manera. Porque aquí no es correr tanto si no hacer las cosas bien, para que este cantón nazca con oportunidades que tal vez muchos cantones no le dan a su población. Bueno, en este tema es un tema de salud pública, ¿verdad? El tema de la basura, ¿cómo van a hacer? Bueno, se hizo una comisión, la gente recogió fondos y pagaron cuatro camiones de basura. Ahorita tenemos un poco la brasa ahí, pero estamos haciendo gestiones tanto con el MOP, a ver si nos ayuda. Si las instituciones del Estado de verdad se pusieran las botas, el problema de la basura lo solucionamos porque lo solucionamos. Creo que debe haber un poco más de cooperación, tanto del MOP como de otras instituciones que tengan las condiciones que ahorita nosotros no tenemos, porque el problema de nosotros no es recursos, es que tenemos que hacer el proceso conforme a la ley y es muy lento el proceso. Por ejemplo, hoy me estaba inscribiendo en el Ministerio de Hacienda, porque nos piden un código y todo, entonces son procesos muy lentos y tenemos pocos días, en realidad son pocos días, si sacamos los domingos y los sábados, en realidad son muy pocos días. La municipalidad se encuentra ubicada en un edificio que les prestaron durante seis meses mientras se construye el nuevo. Este mide 12 metros de ancho por 20 de fondo ubicado a un costado del INSS en Puerto Jiménez y se encuentra como sede principal, mientras que el salón comunal seguirá siendo utilizado por el Consejo Municipal para las diferentes sesiones. Bueno, el funcionario es este alcalde y la vicealcalde, nada más. Ahí aplicamos lo que dice, somos hoy, lo hacemos de todo. Pero ahí estamos, el reto es más bonito y yo espero que entre unos 15, 22 días ya tener el presupuesto listo y como le digo, esperando en Dios que verdaderamente se publiquen los 950 millones, que es lo que más nos surgiría. Con eso compraríamos maquinaria incluso para resolver el problema de la basura. El alcalde también dijo que insta a la población a acercarse a cumplir con sus pagos tributarios, pues ya tienen una cuenta en el banco. Y la gente tiene que entender, bueno ya tenemos cuentas en los bancos, entonces la gente también puede ir pagando con el recibo anterior para ir acumulando recursos también. ¿Tema de impuestos? El tema de impuestos y lo que es la recolección de basura. Que eso nos ayuda para que una vez el presupuesto esté tengamos los recursos, porque hasta eso es basado en la proyección que tenía Golfito. El alcalde de Puerto Jiménez dice estar muy positivo en este proceso, que como nuevo cantón inician.